Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien Hoy día vamos a estar probando algunas cositas nuevas No todas son primeras impresiones, pero son cosas que compré hace poquito Que estaba testeando, algunas novedades en el mundo beauty Y la mayoría son súper económicas, así que espero que les guste este videito Si es así no olviden darle un like, tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido Porque subo tres videos a la semana Y ahora sí, acerquemos la cámara y empecemos a hacer mi maquillaje con algunas cositas nuevas Con algunas novedades de maquillaje que me han llamado la atención Ya, como pueden ver no tengo nada en mi rostro de maquillaje Vamos a partir con un producto que ya les mostré una vez Pero quiero seguir haciendo contenido con estas paletitas Porque en verdad me encantaron y las he estado ocupando muchísimo a fines de febrero y ahora a inicios de marzo No sé cuándo suba este video, tal vez ya van a ser como mediados de marzo Pero quiero ocupar algunos colores que aún no pruebo de esta paletita Como por ejemplo estos azulitos, más como grisáceos y este plateado Así que creo que nos vamos a ir por un halo eye Voy a aplicar rápidamente primer de ojos Y me he dado cuenta luego de ya haber hecho más looks con estas paletas Que al parecer la sombra no se adhería tanto al párpado cuando estaba ocupando el primer de Essence Con este primer de Anastasia Beverly Hills Este de por acá, vamos a estar hablando de una novedad de esta marca también Me ha ido mucho mejor, encuentro que se difuminan bien las sombras, se adhieren Ya no tengo ese problema en como que se veían parches sin pigmento Creo que voy a hacer un halo eye partiendo con este colorcito de acá Es como el azulito más claro de la paleta Y encuentro que combina perfecto con el polerón que tengo puesto Así que lo voy a poner aquí en la esquina exterior y en la esquina interior Para crear el halo eye Aún no pruebo los rosaditos de esta paleta, eso sí Pero tengo muchas ganas, yo creo que ya cuando parta haciendo un poquito más de frío Cuando ya el otoño se empiece a acercar aquí Puede que lo empiece a ocupar Porque todavía sigo en mood verano Harto color, bueno, ustedes saben que igual todo el año soy así Quiero profundizar un poquito las esquinas con un poco de este Que es aún más grisáceo No creo que le entregue demasiada oscuridad Porque tampoco es tanta diferencia con el color que recién pusimos Pero algo intensifica, ¿ven? Así que lo estoy poniendo un poquito más cerca de las esquinas No de forma tan difusa como el primer color Para no perder la transición Y solamente nos faltaría agregar un brillo Hacer un look súper simple y rápido Vamos con este plateado, el más clarito Y lo ponemos con el dedo en el centro Como siempre voy a limpiar las esquinas exteriores Porque suelo ser bastante poco prolija al difuminar Pero es porque siempre igual hago este efecto en la esquina exterior Y ahora vamos a continuar con un primer Que ya se los he mostrado por Instagram Que lo he estado probando Pero todavía no lo muestro por acá si no me equivoco Me encantó como quedó y fue muy rápido El primer que iba a ocupar realmente no es como solo un primer Es un producto bastante híbrido y es el dupe del dupe del dupe De Charlotte Tilbury Ya he hablado sobre productos similares a este El Hollywood Flawless Filter Es el producto original que creó Charlotte Tilbury Para crear como una especie de primer, slat, iluminador, slat Casi tinte de rostro Es un producto que puedes poner antes de tu base O como base para dar un poco de luminosidad a tu piel También un poquito de hidratación Y aparte por esa luminosidad y ese leve tono que tiene Puede emparejar la tonalidad de la piel A mi me gusta un maquillaje bien glam Así que yo ocupo esto como primer Sobre todo para iluminar e hidratar Pero depende de tu gusto como usarlo Igual lo he estado disfrutando bastante Cuando hago un look sin base Que lo he hecho sobre todo para mis últimos viajes En el verano suele pasar eso Que uno no toma mucho tiempo maquillándose Porque quiere disfrutar recorriendo y todo eso No hago una rutina tal vez tan larga Pero en verdad lo he estado ocupando mucho Y me pasó un día Que esto lo conté en Instagram Y les mostré este producto Que este producto me dejó un poquito más lisa la piel Un día Y hasta se me olvidó ponerme base Estaba tan desconcentrada escuchando un podcast O viendo Drag Race o algo así Mientras me maquillaba Que no me di cuenta Y ya me estaba poniendo polvo en el rostro Y no me había puesto base Así que definitivamente Ayuda a que la piel se vea un poco más pareja Como una piel sana Ignoren mi ondulín Ahora es parte ya de mi vida Espero que se note en la cámara El efecto que da ¿Ven? Que deja como No necesariamente cobertura Sino que La luminosidad Ayuda a que todo se vea más sano Y parejo De esa manera Entonces es bastante interesante Un producto así Y ni siquiera dije el nombre Este es el de Catrice Yo tengo el de Charlotte Tilbury Me gusta mucho Y lo suelo ocupar bastante Y este encuentro que es muy muy similar Es el Soft Clamp Filter Fluid Glow Booster de Catrice Yo compré el color 010 Que es el más claro que llegó a Chile Pero hay más colores Y se parece a lo que mostré hace tal vez un mes atrás Que es el 4 in 1 Perfector de Maybelline Creo que este incluso emparezca un poquito más que ese otro Si es que tuviera como que Escogiera entre uno y otro Creo que me gusta más el efecto que da este Y se parece más al de Charlotte Tilbury El otro no es tan similar También está el de Elf Que yo no he probado Pero sé que es un favorito de mucha gente No tengo ninguna base para probar nueva Tampoco un tinte Nada de ese estilo Así que voy rápidamente con una de mis Con algún producto de mi Project Band Creo que voy a ir con mi base Hydromaniac Que es mi favorita Pero vamos a seguir con otro producto de NYX Para probar Que es un nuevo corrector en barra Va a ser mi segunda vez ocupándolo Lo ocupé por primera vez ayer Y me funcionó bastante bien Así que veamos cómo nos va hoy día Déjenme poner la base rápidamente Y luego seguimos con este producto Vamos con el nuevo Profix Stick Correcting Concealer Este es el nuevo corrector de NYX Como les decía Y es en barra Creo que nunca he ocupado un corrector en barra Que me haya gustado Pero no sé Siento que NYX hace buenos correctores Buenas bases Así que le tengo bastante fe Hay varios colores para escoger Y no solo colores como tonalidades de piel Sino que también Hacer la técnica de color corrector O sea, si quieres ocupar un verde para rojez O tal vez un salmón para debajo de los ojos Para precorregir Yo me fui por mi tono nomás Que es el 04 Light Suelo ser este número y color En la línea de NYX Así que veamos qué tal Yo ayer lo apliqué Y al principio me asusté Porque se ve bastante claro para mí Pero se termina Como integrando A mi tono de piel súper bien Puse esa cantidad de producto Se siente súper cremoso Al pasarlo No es como que esté tirando debajo de mis ojos Así que eso me da a entender De a pesar de ser un corrector en barra Es fácil de distribuir Y no debería ser tan reseco Así que voy con mi esponjita Y voy a mostrarles Debía haber hecho tal vez solo un ojo Grabé mi primera impresión Para mis otras redes De contenido rápido Así que igual ahí van a poder ver Como la diferencia entre un ojo y otro Porque acá ya lo puse Pero miren Se integra Se esparce De forma rápida Para hacer una barra o no Como eso encuentro yo Y no se ve pesado Lo que sí noté Es que cuando lo fui a sellar Con polvo suelto Sí se notaba bastante Como marcadas las líneas De expresión abajo Pero obviamente Pasé la esponja de nuevo Pongo el polvo Y no pasó de nuevo Pero Ojo con eso Si tú eres una persona Que no suele sellar Debajo de los ojos Con polvo Esta fórmula No es como esas Que no destacan Tanto las líneas Y es porque Es una fórmula Un poquito más densita Al ser Un crema Y no más líquido Encuentro que el color Queda bien Ilumina Pero a la vez Corrige mi ojera Y no encuentro Que tengo que ir Como de nuevo Con más producto Tiene un acabado Bastante Como intermedio Ni mate Ni mega luminoso Pero tal vez Se va un poquito A lo luminoso Y eso me gusta De nuevo Al ser en barra Me imaginaba algo Como reseco Que me iba a costar Difuminar Integrar Pero para nada Así que ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenme Lo tenían en la mira Y yo realmente Lo quería probar Pero tampoco estaba así Como muriendo Por probarlo Cuando vi que lo iban a lanzar Encontré que llegó Súper rápido a Chile Y eso me encanta De NYX Urban Decay Marcas así Que sus lanzamientos Llegan tan rápido a Chile Uno no se siente como Que ya pasó La ola del revuelo Sobre el producto Yo había visto Así como una semana Una creadora de contenido Inglesa Hacer reseña Su primera impresión Y ahora siento Que yo lo estoy haciendo Muy rápido Eso no suele pasar Ahora Tengo que poner Un poquito de iluminador En los puntos altos De mi piel Antes de pasar Al siguiente producto Porque tenemos Un polvo suelto Para probar Y esta es una marca 100% nueva para mí Tuve la idea Tal vez de hacer Como un video Dedicado a la marca Para probar Sus cosas nuevas Pero no hay tanto Que me llame la atención Es Absolute New York Que está disponible En DBS Es súper económica Lo que me encanta Y me di cuenta Que estos productos También están disponibles En Preunic Así que si es que Algo en DBS Se agota Muy rápido Porque suele pasar Cuando algo se hace viral Como otro producto De esta marca Que voy a estar ocupando después Uno no lo encuentra En mucho tiempo Menos en persona Si uno quiere ver Si uno quiere ver La tonalidad Pero en Preunic Pude encontrar Todo lo que quería De la marca Este es el HD Baking Powder En el color peach Tiene un color banana Y un color peach Tiene una tonalidad Que me gusta Porque no es 100% blanco Me gusta un polvo Que no sea tan blanco Y que tenga más Como una tonalidad Veid Y este es exactamente eso A veces pueden ser Muy oscuros para mí Y oxidan Mi corrector abajo Así que Vamos a ver Aparte tenemos Dos variables Si algo se ve mal No vamos a saber Si es el corrector nuevo O el polvo nuevo Pero voy a experimentar Para ustedes Obviamente estas son como Leves primeras impresiones Del corrector Segunda impresión Pero este polvo Va a ser la primera Dejenme poner Rápidamente Mi típico iluminador De Catrice En los puntos altos Y empezamos a ocupar El polvo suelto De Absolute New York Vámonos con el polvo suelto Siempre ocupo Un polvo suelto Para sellar La zona de mi rostro Y debajo de los ojos También a veces Ocupo un poco En esta zona de acá Donde hay como Pelitos que Empiezan como a llegar A la línea del pelo natural Porque se puede ver Como muy pesado El maquillaje ahí Y un polvo suelto Como que lo alisa Pero Trae una borlita Así que voy a estar Ocupándola Y tenemos el polvo aquí Ya le saqué el sticker Voy a poner un poco En la tapa Cuando lo saco Como con mi dedo Y hago una especie De swatch Detrás de mi mano El polvo no se ve Para nada oscuro Pero No sabemos Cómo va a reaccionar Con el corrector Si es que algo Se va a oxidar Así que Tengo que estar Súper atenta A eso Tengo un poco de miedo Espero que funcione Porque tengo ganas De que mi maquillaje Se vea bonito Hoy día Voy a estar Todo el día En la casa Pero Mi ánimo Depende mucho De mi resultado Del maquillaje Diario Así que Déjenme sacar Un poco Con la borla Tengo el producto Ahí Me voy a preocupar De que no esté Recolectado El corrector Que como les digo Esta fórmula Se recolecta Bastante Así que Tengan Muy en cuenta Que tienen que Esparcirlo Justo Antes de sellarlo Y no necesariamente Va a ser un corrector Que no se puede sellar Y voy a aplicar El polvo A toquecitos No arrastrando Para no quitar La cobertura Del corrector Ya Ahí está El polvo No es como Que haga baking Ni nada Pero si Pongo una gran cantidad De polvo En mi zona T y debajo De los ojos Y con toquecitos Voy como retirando El exceso Para que no sea Necesariamente Baking Pero Veamos la diferencia Entre un lado Y otro Estoy buscando Polvos sueltos Que me gusten Siento que Hay muy pocos Que cumplen Mis expectativas Sobre todo Baratos Fáciles de conseguir Acá en Chile Ya Esto no se está viendo mal Tiene un aroma Medio dulce Creo Ya No sé si es mi piel O el polvo Pero tal vez Se ve un poquito El polvo Como que No es así Indetectable Por decir Pero con la cantidad Que puse No se ve reseco Y no oxidó Encuentro Para nada El corrector ¿Ustedes qué opinan? Eso es lo más importante Que no oxide el corrector Y bueno Tengo que ver Cómo asegurar el maquillaje Porque el polvo Es una de las cosas Que más ayuda Con la duración Del maquillaje Junto al setting spray Entonces dependiendo De cómo duro El día Mi maquillaje Tengo que fijarme Si puedo confiar En este producto Nuevo o no Pero De verdad Hasta ahora Va bien Sello todo mi mentón Sello también Toda mi nariz Con polvo suelto Me aseguro de que Todo el maquillaje De cobertura Que puse en esta zona Este con harto polvo Porque son zonas Que tienen más roce Y esto ayuda De nuevo Como digo A que dure más El maquillaje Pero ven que Ocupo La borla también Como para sacar El exceso Estoy súper feliz Con cómo se ve El rostro Hasta ahora Nos está saliendo Todo muy bien Así que Déjenme ir a terminar De sellar mi mejilla Aquí frente Con un polvo compacto Luego poner un poco De bronzer Iluminador Y continuamos con rubor Porque tenemos que coger Que vamos a ocupar Compré 5 rubores Avancé un poquito En los ojos También avancé Un poco en las cejas Solo un poco Solo las rellene No tienen gel Puse bronzer Como les había dicho Un poco de iluminador Y ahora tenemos que seguir Con rubores Porque compré 5 rubores Me desaté Pero quería probarlos Siguiendo con Absolute New York Tengo estos dos Que son Mita crema Mita polvo Compré uno más rosadito Otro un poquito más Cálido Como peachy Bronzy Y ya los había visto Por todas partes Son mega virales Porque realmente La idea se parece mucho A los de Patrick Ta Así que vamos a ver Qué tal Creo que estos van a ser Los que voy a ocupar Hoy día Uno de ellos Pero también compré Dos rubores de Flor Mar Porque me encantan Los polvos de esta marca Compré uno bien rosadito Brillante Que es el 040 Shimmer Pink Y compré El 048 Pure Pitch Que es un poco más cálido Como la misma idea Que los otros Tener variedad Esto no los voy a ocupar Ahora Porque siento que Si o si van a querer ver Los de Absolute New York Pero estoy pensando Tal vez hacer como Una segunda parte De probando Flor Mar Porque no probé Nada por ejemplo De corrector Base Solo probé Más cosas en polvo Cosas de labios No probé nada de ojos Si no me equivoco Así que hay varias cositas Que me gustaría probar De ellos Incluyendo estos rubores Y por último Compré esta barrita de Essence El Baby Cut Blush En el color 10 Tickle Me Pink Este lo ocupé ayer Y no les voy a mentir No me encantó Es súper súper rosado Obviamente Se ve Es que es muy rosado Tiene un olor a sandía Delicioso Igual Igual Al grosso de sandía A ese chicle Ese bubble gum Que es mi favorito No como hace años Pero lo amaba Ese chicle Aparte Era demasiado jugoso No sé Como que Era perfecto Para hacer globos Y a mi me encantaba Comer chicle Cuando chica Pero mi mamá No me dejaba Entonces Siempre lo hacía Escondida Los testé ayer Lo probé Pero no sé No me gustó mucho Cómo se difuminó En las mejillas No necesariamente Movió Mis productos Ya sellados Con polvo Pero se veían Como Acumulaciones De pigmento En algunas partes No se difuminó Como una crema Así más lisa Así que Tal vez fue Como lo apliqué Tal vez fue la brocha Que ocupe No sé Pero voy a seguir Testeándolo Tampoco descarto Así como lo odio Para nada Pero bueno Vámonos A estos rubores Como les digo Compré dos Este más rosadito Este de por acá Súper lindo Y me gusta que sea Un rosadito Un poco más usable Para mí No es demasiado Barbie Como este Muted Orchid Y este es Rustic Carnation Este es el que quiero ocupar Hoy día Un poco más cálido Para contrarrestar El efecto Tan frío De los ojos Suelo hacer eso Cuando me pongo Azules en los ojos Y estos son los colores Y estos son los colores Entonces tenemos El polvo acá abajo Y la crema acá arriba Ni idea Cómo se tienen que aplicar Porque si es que realmente Son dupes De los de Patrick Ta Que son productos Que quiero probar Hace años ya Me interesa mucho Probar Toda esta línea Como dúo La base que tienen Los bronzers Los rubores Todo Pero los de Patrick Ta Se pone primero El rubor en polvo Y luego el rubor en crema No sé si será así este Pero creo que voy a hacerlo así Como para seguir la idea Y la ilusión De que estoy ocupando Algo de Patrick Ta Pero necesito Una brocha limpia Porque realmente Todas mis brochas Están asquerosas Después del viaje a Lima Y el viaje a Buenos Aires Partamos con entonces El color en polvo De acá abajo Voy a estar ocupando Esta brochita Bien sueltecita Tira un poco de residuo La fórmula Pero es normal En un polvo Voy a sacar el exceso Y voy a aplicarlo En la mejilla Aquí Un color muy usable Muy lindo Tiene igual un poquito De rosado Diría yo Pero muy suave Y este polvo Tiene destellos de brillo Pero también muy suave O sea Bien finitos Que no veo Que estén destacando textura Este color Es perfecto Si quieres hacer Como un look Más bronceado Se ve precioso Me encantó el color Y se ve muy bien El polvo solo Ahora Probemos La crema encima Estoy sacando el residuo De rubor Que tengo en esta brocha Tengo que limpiar brochas De forma urgente Porque me quedan limpias Pero sé que las estoy Acumulando Y acumulando Y acumulando Y después no voy a querer Lavarlas Pero vamos con el de arriba Entonces Haciendo la técnica De Patrick Ta Partiendo con el polvo Y siguiendo con la crema Voy a probar detrás de mi mano Si es que es muy pigmentado Se ve sutil Pero definitivamente Veo color Así que Voy a aplicarlo Definitivamente Potencia el tono Miren Y no se siente Para nada pegote No es demasiado Demasiado cremoso Es bien compacto El producto Y lo estoy poniendo A toquecitos Obviamente sin arrastrar Porque no quiero Que mueva nada debajo No se nota demasiado El rubor en la cámara Igual yo creo que sí Pero en persona Este color se ve Precioso Muy lindo No se ve tan cálido Pero tampoco tan frío Es como un intermedio Bronzy Como les digo Me encantó Y se ve glowy Pero no está destacando textura No lo siento Pero es que Para nada pegote Al contrario Siento como si solamente Me hubiera puesto polvo Así que Ahora entiendo Por qué tanta gente le gusta Yo no sabía Si es que era Simplemente el hecho De que es un dúo Igual que los de Patrick Ta O si la fórmula En verdad era buena Pero al parecer Ambos aspectos Cumplen Voy a seguir con un poquito De setting spray El rostro Y ahora tenemos Si no me equivoco Solo dos productos más Para testear Vamos a terminar Con los labios Así que antes de eso Tenemos que poner un poquito De gel en estas cejas Y yo sé Que ya les mencioné Hace muy poco Un gel de cejas Que se transforma En mi favorito Es el de laca Y no retiro lo dicho Sigue siendo mi favorito Pero tenía Que probar Este nuevo gel Slat Cera Cera de cejas De cejas De anasocer De Heels Una marca Obviamente icónica En cuanto a cejas Y este es el nuevo Brow Freeze Gel Nosotros ya tenemos El Brow Freeze Wax Que es la cera Que te puede dejar Un efecto bien laminado Y al parecer Esto hace lo mismo Pero aparte Las fija Mucho mejor O sea 10 de 10 para mi Porque a mi me gusta Algo que se fije Y es lo único Que me faltaba Con la cera La cera Si funciona muy bien Pero a veces Pueden bajarse los pelitos Porque no quedan 100% fijos Como secos En esa posición Así que Probémoslo Este producto Fue enviado Por Anastasia Del Heels Todo lo otro Que les mostré Hoy día Lo compré yo Este es el packaging Esta va a ser Mi tercera vez Ocupándolo De nuevo Grabé Mi primera vez Ocupándolo Y realmente Funciona de forma Excelente Miren la diferencia Entre mis cejas Voy a aplicarla En esta No se seca Demasiado rápido Pero cuando se seca No se mueve No cambia de posición El pelito Se necesita poco producto Y me encanta Que no deja Nada de residuo Miren la diferencia Entre Esa ceja Y esa Se ve mucho más poblada Más fluffy Con ese efecto Como de pelitos parados Con esto Realmente Puedes laminarlas Como aplastar Los pelitos Y que te des aspecto Más dilaminado Más que fluffy Pero a mi me gusta Más este efecto Les voy a mostrar Mejor el aplicador Si ven Es plano por dos lados Entonces con eso Puedes aplastarlo Los pelitos Y laminarlos Y tienes como Pinchitos Así como Como el cepillito Por un lado más largo Por otro lado más corto Así que depende De tu gusto Cual lado ocupar Pero a mi me gustan ambos Encuentro que se necesita Poco producto No mucho No tengo que ir de nuevo Como para Hacer una ceja Luego sacar más producto Y hacer la otra No hago con la misma cantidad De producto que hay En la varita Ambas cejas Así que de verdad Me encanta El acabado que deja Y no se mueven En todo Todo el día Bueno y ahora Terminamos con labios Después de un poco Máscara de pestañas Me arreglo el pelo Y les muestro el look final Porque definitivamente Necesitamos máscara de pestañas Pero no tengo nada nuevo En esa categoría Así que solamente Quiero que hablemos De labiales Compré estos tres labiales Dos de la misma línea De Petricio Que son los Vanillic Ink Creo que así se dice No estoy segura Pero compré dos nudes Uno más cálido Uno más frío Me dan la sensación Yo creo que el efecto Es como muy similar A los Vanillic Ink De Maybelline Porque son labiales líquidos Que se secan Son de larga duración Pero tienen un efecto Como glossy Como reflectante Por decir No es que tenga brillo Pero reflectante Así como cuando queda Un gloss translúcido Encima de un labial Con harto pigmento Y me tincaba mucho Probarlos Hay varios colores Yo me fui por dos nudes Para testear primero Y después tal vez Comprar el resto de la línea Si es que me gustan Y por otra parte Compré un gloss Que vi que Realmente no tenía En la mira Para nada Pero lo vi En la sección de Flor Mar Y lo encontré precioso Es un gloss Translúcido Con destellitos Champaña Lo ocupé ayer Y me fascinó Lo mostré en mis historias Así que déjenme Hacerles un swatch Porque creo que este No lo voy a ocupar hoy día No creo que quedaría mal Pero tiene un poquito De champaña cálido Medio como taupe Tal vez un poquito cálido Entonces no sé Si nos va a ir mucho Con este look Al tener tanto plateado En los ojos Y en mis accesorios Pero miren eso Es un destello Súper súper potente Tiene harto brillo Es casi como metálico Pero se ven súper hidratados Los labios Y no se sienten las partículas Como cuando haces así El brillo no es grueso Y hagamos swatches De estos dos Para decidir Cuál vamos a ocupar Sinceramente yo creo Que nos vamos a ir Por el que es un poco más cálido Por el rubor Siento que el otro El que es más rosita Va a chocar mucho Entonces El rosadito más frío Que compré De los Vinyl Inc O Ink Vinyl No sé bien Cómo se llaman Es el color Bubble Bath Y me encanta Ese nombre Ese es el aplicador Bien pequeñito No sé por qué Me estaba imaginando Como tenía en mente Los de Maybelline No sé No siento que esta fórmula Haya que batirla Como los de Maybelline Así que simplemente Voy a hacer un swatch Pero es un producto Que debería secarse Si no me equivoco Es un labial líquido Afecto vinilo Y ese es el color Encuentro que se parece Tal vez un poco a Lipi Yo creo que esto se seca O no Pero no pierde el brillo La fórmula se ve Tal vez un poco más delgada Que los de Maybelline No sé Este es el color Que vamos a ocupar hoy día Que es Pink Souffle Aunque no es pink Parece No sé Tal vez por dentro Si lo es Ese es el color Ven que es un poco Más cálido Pero tampoco es como Muy anaranjado Ni nada Creo que nos va a quedar Perfecto para este look Definitivamente Pero no se debería llamar Pink Souffle Tal vez como Peach Souffle Por lo que sí Yo le pondría Ese nombre realmente Bueno vamos con un delineador Porque yo ahora soy Toda una convertida Los delineadores de labios Me los pongo todos los días Porque de verdad Ayuda a que tu maquillaje Dure mucho más tiempo En los labios Estos delineadores De Anastasia Billy Hills De verdad ayudan A que tu maquillaje De labios dure mucho más tiempo Y para los nudes Suelo ocupar Baby Roses Que es casi Mi color de labios Un poco más cálido Solo un poquito En los bordes Porque tampoco Quiero que altere el color Y ahora vamos con El nuevo labial de Petricio Si el color está perfecto Para este look No sé si es que Es malo hacer eso Y no sé si es que Tengo que agarrar Como a que se seque No sé si tengo que batirlo Solo sale que es Vegano Y no testeado en animales Ya Voy a poner un poquito De máscara de pestañas Y esperar a que esto Tal vez se seque No sé No sé que tengo que esperar De este labial Porque es vinilo Pero a que se refiere con eso ¿Es de larga duración o no? Tengo que averiguar un poco más Máscara de pestañas Me arreglo la taquilla Y les muestro el look final Este sería el look final ¿Qué les parece? A mi me encantó Como quedó De verdad Todo lo que probamos hoy día 10 de 10 Por lo menos hasta ahora Como el look finalizado Recién hecho Todo se ve muy lindo En persona Me veo súper Súper blush Con harto rubor Algo que he estado haciendo Más últimamente Siento que estoy un poquito Tardía A la tendencia Pero A pesar de que me encanta el rubor Ahora lo estoy aplicando De una forma un poco más Concentrada Más potente Y me gusta como queda El labial Creo que se secó No estoy segura Hagamos una prueba de transferencia No tengo nada en mi mano Si se transfiere Y al hacer eso Como que pierde el brillo No estoy tan segura De esta fórmula Como ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Por qué hice eso? Y ya no dejo un acabado Como vinilo No sé Voy a seguir jugando Con esa fórmula Ver qué tal Qué es lo que promete Y si es que lo cumple o no De mis cosas favoritas Que ocupamos ahora En verdad Es un poco difícil Decirles Porque Hay algunas cosas Que ya llevo Bastante tiempo ocupando Como por ejemplo El primer Slat iluminador Slat hidratante Slat tinte De Catrice Me gusta mucho Esta paleta De NYX La estoy disfrutando Un montón De las cosas nuevas Que testeamos Yo creo que los dos productos De Absolute New York Me fascinaron Cuéntenme si quieren Que prueben más cosas De la marca Porque No estoy segura Si todo me llama la atención Como para hacer un full face Pero por lo menos Me gustaría probar Tal vez un delineador Sé que tienen una Variedad De delineadores También me gustaba El bronzer Me llamaba la atención Así que díganme Y por último Creo que de las cosas Que más me han gustado Es el gel de cejas Anastasia Beverly Hills Fue amor a primera aplicación Esta es ya Como les digo Como la tercera vez Que lo ocupo Y no he tenido Ningún problema con él Es mega mega resistente Y sigo amando Y recomendando El de laca Es bastante resistente En mi colección igual Pero siento que Las formulaciones Están buenísimas Las marcas Están poniendo Las pilas Con los geles de cejas Otra cosa Que me gustó harto Pero tengo que seguir Testeando Es este corrector De NYX Creo que es muy prometedor Así que Lo único que me queda En duda Como del acabado Sería el labial Pero sería Todo lo que ocupamos Hoy día Cuéntenme Que les pareció El video Si les gustó Han comprado Algunos de estos productos nuevos Tienen alguno En la mira Estaban esperando A que yo los probara Cuéntenme En los comentarios No olviden Darle un like Al videito Si lo disfrutaron Tampoco olviden Suscribirse al canal Para no perderse Mi futuro contenido Y bueno Con eso me despido Nos vemos Para la próxima Chau Chau